Este laboratorio es sobre sparse autoencoders. En realidad un sparse autoencoder es igual que un autoencoder pero lo que vamos a querer es que haya como pocas activaciones en el espacio de representación latente, es decir, que se enciendan poquitas neuronas o que se enciendan poco las neuronas, que la representación en el espacio latente no esté demasiado distribuida entre todas las neuronas, sino queremos forzar un poco a que haya neuronas que se especialicen en algún subconjunto de los datos. La forma en la cual vamos a hacer eso es simplemente, fijaos que esta es la función, este es el autoencoder, el decoder, el encoder, fijaos que es muy sencillo, los pesos, en fin, una red normal y corriente, simplemente que la salida tiene la misma dimensionalidad que la entrada y fijaos cómo especificamos la función de pérdida, la entrada, la salida, que fijaos cómo es la entrada, la aplico el encoder y la aplico el decoder, tienes un poquito la dimensión de las cosas, fijaos que el decoder, la salida es un sigmoide, el encoder, la salida es una relu del encoder y esta es la función de pérdida que teníamos anteriormente y lo único que vamos a hacer, fijaos, vamos a añadirle este término, que este término lo único que hace es, fijaos, esto es la salida en el encoder, simplemente lo que estamos haciendo es, esto es calculando el promedio de la activación, de las activaciones en el encoder, es lo que estamos haciendo, el promedio de las activaciones en el encoder, y este beta simplemente es un parámetro en el cual decimos que si esto es cero, es un hiperparámetro, eso uno lo establece antes de entrenar, entonces esto, si esto es cero, pues tenemos la pérdida anterior, si esto es muy grande, esta pérdida va a ser más importante que esta pérdida, como lo que hacíamos anteriormente con la regularización. Bueno, ¿y qué estamos haciendo con esto? Fijaos que cada vez que nosotros generamos un término en la función de pérdida, lo que estamos haciendo es decir, yo quiero que esto sea lo más pequeño posible, porque como vamos a minimizar la función de pérdida, al poner cualquier término, si este término es grande, por la razón que sea, este término va a ser grande, ¿por qué? Porque los pesos del encoder me van a provocar que las activaciones sean grandes, ¿no? Los pesos del encoder, que son estos pesos de acá, el VE y el VE, ¿sí? Esta parte de acá solamente depende del VE y del VE, entonces si esto, si esto es grande, eso me va a penalizar la función de pérdida, entonces los pesos que provocan que esto sea grande, van a ser pesos que durante la optimización se van a descartar. Nosotros vamos a querer pesos, V, VE y VE, que hagan, que provoquen que esta parte sea pequeña, ¿no? Y por supuesto, vamos a querer pesos del encoder y del decoder que hagan que esta parte sea pequeña también, ¿no? Entonces, en función del beta que usemos, vamos a estar penalizando soluciones o pesos que provoquen que la salida en el decodificador sea muy grande, con lo cual esto va a favorecer soluciones, va a favorecer redes, va a favorecer pesos que tengan en el encoder, tengan activaciones pequeñas, de valor pequeño, numéricamente pequeñas, ¿no? Acordaos que la salida es una relu, aquí está, esto es una relu en el encoder, por tanto sabemos que esto siempre va a ser positivo. Si esta fuera otro tipo de activación, pues quizá deberíamos de elevar esto al cuadrado para que tanto los positivos o los negativos sean pequeños en su valor absoluto. Entonces, bueno, aquí estamos poniendo esto de esta manera, conscientes de que estamos usando una relu, ¿no? Porque lo que nos interesa es que estos valores sean pequeños. Entonces, básicamente lo que tenéis que hacer es implementar esto, primero, sin tensorflow. Entonces, fijaos que aquí esto tenéis que usar expresiones de NumPy para calcular la salida del autoencoder y la función de pérdida, esta función de pérdida. Entonces, fijaos que tenéis una entrada, los pesos del encoder, los pesos del decoder y el beta, ¿no? Entonces, aquí os doy ya el sigmoide y el relu para que no perdáis tiempo con esto. Y aquí lo que tenéis que hacer es implementar en NumPy, sin usar tensorflow, esta, esta, la salida y la pérdida, ¿no? Listo. Aquí os pongo el caso de uso, lo que os tendría que dar con estos valores de entrada, en fin, para que lo comprobéis, ¿no? Luego ya lo podéis comprobar con más casos aleatorios, vuestro código y, por supuesto, lo mandáis a la plataforma, ¿no? Y, por supuesto, en la segunda tarea lo que tenéis que hacer es implementarlo esto en tensorflow, ¿no? Entonces, fijaos que en tensorflow ya os doy aquí la primera parte hecha, el encoder y el decoder. Este es el encoder y este es el decoder, que es la salida directamente. Relu, sigmoide, fijaos que es la dimensión de entrada y la dimensión del espacio latente, que es la dimensión del encoder, no la salida del encoder, que es este code size. Bien, y lo que tenéis que implementar es la función de pérdida, pero esto ya sí con tensorflow, ¿no? Y si hacéis esto, lo que vais a ver es que la salida que vais a obtener debería ser la misma. Aquí estamos llamando a vuestra función, ¿no? Para tener la salida. Lo que deberéis de ver es que vuestra salida es la misma que en el ejercicio anterior, ¿no? Listo, pues eso es el ejercicio, fundamentalmente. Y, ah, vale, aquí tenéis la sumisión, ¿no? Pues aquí al final, en este caso, la sumisión de la tarea. Si hacéis esto y luego entrenáis, en realidad es lo que tenéis que hacer arriba, eso y nada más, ¿no? Pero si hacéis esto y entrenáis, ¿vale? Aquí tenéis la celda para entrenar. Bueno, aquí podéis probar la reconstrucción para que tengáis una evaluación, para que os forméis una evaluación cualitativa de cómo es, ¿vale? Pero si sacáis las activaciones, como en las notas, como en el notebook de las notas, este notebook, vais a ver, os debe de salir algo de este estilo, que es muy diferente de lo que se veía anteriormente. Aquí se ve que en general las activaciones son cero, ¿sí? Fijaos que anteriormente, vamos a abrirlo, que yo creo que estaba acá, para ver la diferencia. Vamos a ver si lo encontramos. Voy más rápido por acá. Fijaos que aquí había mucha activación por todos los lados. Aquí la activación en general, incluso hay algunas neuronas que siempre están apagadas, que ni se usan, ¿sí? Y además lo que ha provocado es que ciertas neuronas se enciendan prácticamente solo para ciertas clases, ¿no? Hay una especialización de las neuronas. Entonces esto es el efecto directo de tener esa función de pérdida. Ahora, fijaos que la distribución de las activaciones es casi cero. Anteriormente esta distribución estaba mucho más dispersa. Había algunas en cero, pero estaba mucho más dispersa. Y es más, si vamos a mirar los pesos de cada una de las neuronas, aquí ya vemos como hay neuronas que prácticamente se han especializado en reconocer un número. ¿Sí? Del decoder, en este caso, ¿no? Y fijaos cómo es que se han especializado prácticamente en reconocer un número o cierto patrón de números. A lo mejor esta participa en reconocer o en reconstruir el 8 y el 0 también, ¿no? Esta, en cambio, es el 5, claramente, ¿no? Hay varias que se reconstruyen el 0 también. Pero aquí se ve y hay otras neuronas que tienen prácticamente ruido blanco. Que no participan en absolutamente nada en lo que es la reconstrucción de los datos, ¿no? De las imágenes. Entonces, bueno, es una aplicación que es muy sencilla. Porque fijaos que en el fondo lo único que estamos haciendo, esta es la única diferencia que hay de lo que teníamos anteriormente. Pero indica una intencionalidad. Quiero que las neuronas se activen poco. Y, de alguna manera, la intuición que tengo detrás de eso es que quiero que las neuronas se especialicen, ¿no? Y fijaos cómo, forzando eso, tenemos este tipo de resultado, ¿no? Entonces, bueno, es un laboratorio relativamente sencillo. Pero tenéis que implementar esta función de pérdida.